Hola. Saludos queridos y amables suscriptores. Bienvenidos a su canal. Periódico Viral. Tenemos noticias de últimas horas. Famosa actriz colombiana se viste de negro. Acompáñanos a ver esta noticia y quédate hasta el final de este vídeo para que te enteres de todos y cada uno de los detalles. La actriz publicó una serie de fotografías, en redes sociales, para rendirle homenaje a su progenitor, junto a un mensaje de despedida. Natasha Klaus le dijo adiós a su padre, en las últimas horas, luego de que perdió la batalla contra una enfermedad terminal. La actriz colombiana compartió una publicación, a través de sus redes sociales, en las que dejó registro de algunos de los momentos junto a él, acompañados de unas emotivas palabras, para rendirle homenaje. Descansa y vuela alto. Te amo infinitamente, viejo. Fuiste el mejor papá, y la paz que sentí en el corazón, en el momento de tu partida, fue sobrenatural, de Dios. Fue un mes intenso contigo en la clínica pero no me separé de tu mano hasta que te pasaron a la unidad de cuidados intensivos. Tus caricias fueron mi motor en todo momento, indicó en un apartado del mensaje que escribió, junto a las fotografías. Klaus, quien interpretó a Sarita Elizondo en Pasión de Gavilanes, producción que está emitiendo nuevamente el canal Caracol, le agradeció a sus seguidores por el apoyo y las expresiones de cariño frente a la difícil situación con su padre. Gracias a todos por estar pendientes. Él fue un guerrero hasta el último minuto, con un cáncer terminal que fue apagando su cuerpo, pero jamás su espíritu. Todo lo contrario, él fue el que me susurró al oído todo el tiempo, Ten fuerza. Te amo. Hoy te sentí y sé que estás en los brazos de Dios, reza el apartado final del mensaje en memoria de su progenitor. Para la actriz de 45 años, la familia es uno de los pilares en su vida, como lo ha demostrado en sus redes sociales. En el inicio del año en curso, compartió una publicación en la que se le ve junto a sus dos hijas, Isabel y Paloma, en Barranquilla. También quedó demostrado en su post del 24 de diciembre, del año pasado, en el que está al lado de algunas de las mujeres de su círculo cercano, la señora Susana, su hermana, su sobrina, sus hijas y su sobrina nieta. Jamás imaginé estar con ustedes y con salud. Lo único que deseo es darles las gracias por todo lo vivido y lo sentido de este año, confesó. Natasha Alejandra Rastapkevicius Arrondo, Cali, 25 de junio de 1975, conocida artísticamente como Natasha Klaus, es una actriz colombiana de ascendencia uruguaya-lituana conocida por interpretar a Sarita Elizondo en la exitosa telenovela Pasión de Gavilanes, y por interpretar a Isabella Montilla, un papel antagónico, en La Tormenta. Natasha Klaus nació en Cali, Valle del Cauca, en 1975, pero a muy temprana edad se traslada con su familia a Barranquilla, Atlántico. No olvides suscribirte a este canal y activar la campana, y compartir con tus amigos para que estén bien informados de lo mejor de la farándula. No olvides suscribirte al canal y activar la campana,